¿Qué tal? Buenas tardes. Los entrenamientos vienen saliendo muy bien. Hay un grupo humano formidable, un gran cuerpo técnico. Tenemos muchas ganas, estamos ansiosos de arrancar el torneo. Y la verdad que entrenar en este predio tan hermoso, con la vista, las montañas, con las canchas en un gran estado, es sensacional. Ya llevamos un par de meses juntos, se armó un grupo muy fuerte, muy unido. Nos juntamos y hablamos sobre sacar esto adelante. Así que hay un grupo muy comprometido, un cuerpo técnico también que está muy comprometido con nosotros, con el gran objetivo. Y por eso los entrenamientos salen también en el día a día y hay una relación muy linda entre todos. Nuestro objetivo es descentralizar el fútbol en todo Cusco, para que toda la región pueda disfrutar del fútbol profesional. También va a jugar la SU-18, le va a servir a los chicos también mostrarse, para que, por qué no, quizá estar con nosotros algún día. Sí, agradecerles a todos por el cariño recibido en las redes sociales. Me siento muy cómodo acá, gracias por el apoyo. Ojalá que este año podamos jugar con todos ustedes en el estadio. Así sentimos el apoyo en todos los partidos y que juntos vamos a ir por ese gran objetivo que es el ascenso. Somos Cusco. ¡Gracias!